Cuánto falso vi, cuántos falsos que se fueron cuando nada aquí Cuántos falsos que eran felos hablaron de mí Cuando mucho le dejaba hasta donde dormí Si no estuvieron ni hablen que voy a ser grande Los sueños se fueron cuando estaba inestable Ahora que no hablen, ahora que ni hablen Si no estuvieron ni hablen que voy a ser grande Los sueños se fueron cuando estaba inestable Ahora que no hablen, ahora que ni hablen Si no estuvieron ni hablen que voy a ser grande Yo sé que van a ser como si ellos me conocieran Van a contarte que me apoyaron en mi carrera Nunca fueron lobos pero sé que lo quisieran Si me cambiaron por un artista cualquiera Ahora los lobos disfrutan Los mejores cortas, las mejores hierbas, pelatas, las mejores putas Tocando de ellos metido en tu casa, créeme bro que ni nos inuta 200 por hora ver mi carro nuevo con todos los lobos a juntas Tú quieres comprar esta vida pero no te alcanza por eso que juntas Por eso es que hubo, por eso es que juntas Quieres comprar esta vida pero no te alcanza por eso es que juntas Por eso es que hubo, por eso es que juntas Resume que fue de los lobos pero no le alcanza por eso que juntas Yo te vi, cuantos falsos que se fueron cuando nada aquí Cuantos falsos que eran felas hablaron de mi Cuando mucho le dejaba hasta donde dormí Si no estuvieron ni hablen que voy a ser grande Ahora que no hablen habrá que ni hable Si no estuvieron ni hablen que voy a ser grande Ahora que no hablen habrá que ni hable Si no estuvieron ni hablen que voy a ser grande Si no estuvieron ni hablen que voy a ser grande